Buenos días, aquí chequeando mi nueva plantación de vainilla semi intensiva y semi tecnificada estoy observando que todas las plantas están vivas, la mayoría ya tiene buenos chotes nuevos que me garantizan que están bien pegadas, esto me anima a seguir sembrando en esta técnica ahora voy a comenzar a poner 2 esquejes por cada poste para cubrirla y hacer coquinas para unir poste a poste y que las vainas suban laje para hacer este verdadero plantillo intensivo mi meta es llegar a poner unas 1000 plantas nuevas y las voy a poner unos 2 metros de alto poniendo 2 esquejes de 2 metros por poste para acelerar y multiplicar la intensidad de de la población de vainas los postes que sembré este verano la gran mayoría no retoñó pero eso no es problema porque puedo cambiar los postes ahora estoy poniendo los postes primero y esperar que retoñen para ponerle plantas